La CPS que le deben a las clínicas y hospitales en el departamento propone cancelar con acciones y con inmuebles. ¿Qué piensan los directores de los centros de salud que además preparan toda una marcha nacional para el próximo miércoles? Se lo contamos a la una de la tarde por Teleantioquia en Hora 13 Noticias. Gracias por ver el video.